Bueno, vamos a ver el documento, primero vamos a ver quienes están conectados. Vamos a hacer eso, entren al chat, vamos a saludar a la gente que está a esta hora de la mañana en vivo en nuestro canal. Si lo tienen por favor disponible, me dicen si lo tienen, si no me voy directo. Porque hoy el tiempo vale oro aquí, en el sentido de que tenemos muchísimas cosas. Aquí estoy yo en la transmisión en vivo, quiero, lo había pedido y quiero pedirle a la gente que, si hay eso, eso es increíble, no le suena como ruidoso siempre, ¿verdad? Ay, sí, suena ruidoso, es la visita esta. Al principio, la primera vez suena gracioso, pero ya después. Mire, Rafael Colón, gracias Rafael Colón, bendiciones, dice no te conozco personalmente, pero te sigo desde hace tiempo, como si nos conociéramos Rafael. A veces le pasa a la gente así, es verdad. Cirilo Brache, muy buenos días, desde Massachusetts, muy buenos días. Oscar Rosado, electricista y está escuchando el programa desde Nueva York. Así que, un saludo para ti, un abrazo a Martina Dos Santos, me parece que es de, dice que es de Ciudad Nueva y está hablando de una cosa que apareció. Bueno. Wadislao de Olio, desde la Alta Gracia, Herrera. Buenos días a Franklin, buenos días a Gladys Rodríguez, desde Santiago, desde Santo Domingo Oeste, en sintonía, Víctor Manuel, Mella. Los delincuentes de la cárcel, dice Domingo Castillo, Nelson Uribe, que quiere que se acabe el toque de queda, Guillermo Sousa, desde el norte de España. Tu compueblano, oye, y ese Sousa del Seibo, dime. Porque yo, será Sousa, ¿verdad? Sí, porque Sousa, brasileño. Sí, en el Seibo tenemos Sousa. Dime, Guillermo, que debe ser que se entró esa U ahí inadvertidamente para ser del Seibo. Yo me recuerdo de todos los apellidos del Seibo. Estoy como los viejos que dicen, ¿de qué apellido tú eres? ¿De qué rama familiar? Domingo Castillo, también felicidades, gracias por estar esta mañana. Gracias a todos ustedes. Entonces, vamos a ver el expediente, señor director. Y le quiero mostrar a la gente, porque yo sé que el interés de la ciudadanía es conocer. Déjenme decirle que aunque no se transmita, ustedes podrán, claro, no tendrán las mismas cosas y los mismos detalles que si estamos conociendo una audiencia donde están hablando los fiscales y están hablando las partes. Pero este documento es amplísimo. Abrimos el documento. El documento tiene 294 páginas. Algunos medios han estado difundiendo parcialmente lo que dice este documento. Yo quiero resumírselo. Básicamente, estas son unas medidas de coerción. Podemos ir subiendo poco a poco medidas de coerción. Se trata de una acusación a varias personas que fueron empleados o parte de la Procuraduría General de la República encabezados en primer lugar por el ex Procurador General de la República, 48 años, un hombre joven. Le sigue, bueno, todos los demás entre los que se encuentran, los del área tecnológica, área financiera, área de compras, consultorías que recibió en el área de comunicación y también jefe de gabinete. Sobre todo, ese que está ahí, por ejemplo, el último, el Forteza, ese señor tiene delitos de todo tipo consignados aquí por las acciones que se le atribuyen. Entonces, ¿cuáles son? Y vamos subiendo un poquito para decirles, ¿cuáles son los delitos que está diciendo la Procuraduría? Bueno, incluso hace un resumen y yo quisiera, ustedes están viendo estas personas, ese es el último ya, que es el de Jarabacoa con su empresa también de Jarabacoa. Entonces, el Ministerio Público hace un resumen que yo quisiera seguir para darlo como enunciado que permite comprender un poco de qué van los delitos. Yo sigo con el director, dice, siga que ahí lo que viene es la Constitución de la República y todo eso. Nos vamos, señor director, a la página número 6, donde dice, tal como fue señalado anteriormente, mírelo ahí, exacto, punto 6, mírelo ahí, suba, suba, ahí, vamos subiendo un poquito más, dice, tal como fue señalado anteriormente el Procurador General de la República, tanto. Entonces, ah, bueno, ahí dice lo que hace un procurador, siga, que eso no está, y si seguimos, nos vamos a la página, característica de la estructura criminal, página 8, página 8, siga, porque eso es, ahí lo que está es la función que desarrolla el Ministerio Público. Siga sin pena, sígame a mí, sin pena, página 8, donde dice, usted está en la 8, director, sí, característica, mírela ahí, característica de la estructura criminal, y dice, convirtieron a la Procuraduría General de la República en el centro de operación de la estructura criminal, transformando la misión de la organización en un objetivo inverso, ya que en la práctica la Procuraduría pasó de la obligación constitucional de perseguir los crímenes y delitos a materializarlo en gran escala. Entonces, punto número 2, utilizaron a la Procuraduría General de la República como una especie de comando político, de comando político o centro de operación desde donde se dirige el movimiento político, renovación y las aspiraciones personales del Procurador. Debo decir en ese punto que una parte de esto se destina a documentar lo que pasó con ese movimiento político. Y pueden venir conmigo y después regresamos a ese mismo punto. Vamos a hacer ese juego así. Yo voy a estar dirigiéndome yo misma, obviamente, diciéndoles vamos allá, venimos acá, hablamos y así, yo les digo, y ustedes son parte. Ya saben que esto no se preparó con muchísimo tiempo. El movimiento Renovación, que es el movimiento de Jean Alain Rodríguez, fue un movimiento político. Según este expediente, cuando allanaron la casa del Procurador General de la República o del ex Procurador General de la República, encontraron un folleto que definía las funciones dentro de ese movimiento. Entonces, su titular principal, el mismo. El segundo, su jefe de gabinete. El tercero, el jefe de carrera. Eran las mismas personas de la Procuraduría que al mismo tiempo estaban en el movimiento. Eso no es delito. Usted puede ser una cosa y estar en un movimiento. ¿Dónde viene el problema? El conflicto. En que utilizaron la Procuraduría, recursos de la Procuraduría, para designar personas, pues nombraron enlaces comunitarios, que era gente que trabajaba para el movimiento, le destinaron un espacio físico y llegaron, según este expediente, a comprar romo en Villa Consuelo y a envasarlo en el sótano soterrado de la Procuraduría. Lo echaban en pequeños envases y luego creaban pequeños sobres con 400 pesos cada uno para salir a repartir. Participaron en la campaña electoral de Danilo Medina y participaron en la campaña de Gonzalo Castillo. Destinaron dinero, destinaron personal, destinaron recursos, utilizaron vehículos y bienes incautados. Eso es básicamente lo que uno ve. Una entidad que se empotró, que se puso ahí dentro de la Procuraduría y que tenía unos fines políticos y fue utilizado todos los recursos para beneficio de esa entidad. Eso básicamente. Ese es el punto número dos. Seguimos con el siguiente, señor director, que es el punto número tres. Dice, distrajeron cuantiosas cantidades del presupuesto de la Procuraduría General de la República para solventar los gastos de equipamiento, de local, comida de personal, empleados, material gastable, transporte, combustible, entre otros. Todo esto en perjuicio de recursos básicos para perseguir los hechos delictivos. Bueno, básicamente todo lo que yo le estaba diciendo antes. Si nos fuéramos al punto cuatro, dice que crearon proyectos sin ideología ni planificación, con graves problemas de diseño e insalvables vicios de construcciones, como el plan de humanización con el objetivo de tener actividades que le permitieran ejecutar presupuestos millonarios de los que sacaban cuantiosas sumas para beneficio personal en perjuicio de los fondos públicos. Vengan conmigo para explicarles qué significa esto. Significa que construyeron cárceles como la cárcel, las barras, que todavía sigue usando una iniciativa en construcción, y para lo cual dicen fue para distraer dinero. O sea, que distrajeron mucho dinero de eso ahí en esas edificaciones. Vicios de corrupción, bueno, de corrupción sí, pero de construcción que son ostensibles, que se pueden verificar. De hecho, habla, hace calificaciones, se hicieron como estudios dentro de esa edificación de cómo vale, pero además que se compró, se adquirió muchos bienes para el equipamiento de unas cárceles que no estaban operando, o de ese sistema. Dicen que básicamente para favorecer a empresas vinculadas a los encartados, a los imputados. Compraron. Algunas de esas propiedades han perdido ya las garantías y están deterioradas, nunca se van a recuperar. Entonces, esa es parte principal. La parte carcelaria es dentro del expediente una parte amplísima. Seguimos con el siguiente, señor director. Entonces, nos vamos con el número 5, el principal centro penitenciario. El número 6, montaron una cuantiosa propaganda publicitaria para vender la imagen del Procurador General de la República con el objetivo de obtener créditos que no se sustentaban en indicadores de gestión. ¿Qué significa esto? En el punto número 6, vengan conmigo, el asesor de comunicación que tenía establecido que iba a hacer unos cursos. No hizo los cursos, pero él hizo otro trabajo. De hecho, hay una página de esta que refiere que le pidieron que hicieran un show de marketing y demás para dejar esa imagen bonita del Procurador General de la República en los medios. Es decir, que aunque el importe dice de unos 20 millones que estaban destinados a la realización de unos cursos que nunca se hicieron, él hizo otro tipo de trabajo. Lo dice en una de sus declaraciones que está consignada dentro de este documento. Entonces, seguimos. Distrajeron fondos de agencias de cooperación internacional, con lo cual no solo se constituye, dicen, un delito, sino que dejan al país en vergüenza. Ese es el punto número 7. El punto número 8, alquilaron vehículos por montos millonarios para realizar supuestos servicios innecesarios, sobrevaluados y ficticios en algunos casos. Y quiero explicarle de qué se trata eso. Fue una estructura que comenzó a alquilar vehículos y le pagaban una cuantiosa suma de dinero. Eran millonarios, pero ahora no quiero errar. Y estos vehículos eran supuestamente destinados a movilizar los bienes incautados, pero era una idea que no era lógica. ¿Por qué? Porque no siempre se incautan los mismos bienes. Usted no puede prever cuánto va a incautar. Eso depende cuántos ladrones usted atrape. Y que la Procuraduría General de la República era su costumbre y tiene recursos para movilizar esos recursos. Por lo tanto, vean cómo se sacaban también recursos de ahí. Estas personas cobraban un dinero, tenían un contrato, y la Contraloría General de la República, creo que como un mes y medio, casi dos meses antes de que Jean Alain Rodríguez dejara la Procuraduría General de la República, la Contraloría le corta la luz, le dice, no, 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 y anula el contrato. Eso también figura, el acto de anulación de ese contrato que se hizo con una compañía. Muchísimos cuestionamientos a ese proceso, eso parece también documentado. Seguimos con el siguiente punto, porque estos enunciados de alguna manera nos describen lo que hay aquí. Dice, sobre evaluación y asignación de manera ilícita de la construcción del laboratorio de ADN del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIP, privando las investigaciones de los fiscales de la apreciada prueba científica. Esto es muy relevante porque mucha gente necesita, por ejemplo, una prueba de ADN que la utilizan los fiscales para verificar si un crimen se cometió. Ustedes han visto muchas series estadounidenses que a una persona lo acusan de cometer un crimen y la prueba de ADN es la que finalmente documenta si estuvo en el hecho, si esa sangre que aparece es suya, si no es suya y todo eso. Bueno, pues República Dominicana es un principal, digamos, laboratorio de verificación para el área criminal. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses recibió un millón de dólares para que dotara de un laboratorio de ADN. ¿Qué pasó? Compraron una porquería que no servía para nada, no sirve al día de hoy y el dinero se distrajo. Eso es lo que están diciendo y de hecho cuestionan a una funcionaria interna de esa institución que dio un acta de que eso estaba bien, como si lo estuviera, pero no lo está. Hay mucha gente que queda como enganchada en certificaciones, en documentación falsa que ofreció en un momento determinado y que va a requerir muchos testigos. Este es un caso bastante complejo. Nos vamos a la adulteración, que es el punto 10. Adulteraron fecha y objetivo de comunicaciones para distraer beneficios personales, equipos que son propiedad de la Procuraduría General de la República. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí aparece recogido, y yo puedo tratar de buscar, ahora les digo, pero aparece recogido que, por ejemplo, el Procurador General de la República le pidió un favor al fiscal de la provincia de Independencia. ¿En qué consistía el favor? Bueno, básicamente consistía en que le estaba pidiendo al fiscal que dijera que él había recibido unos equipos para la verificación de la frontera, para usarle la inteligencia de la frontera, pero eso estaba en realidad en una villa propiedad del Procurador General. No estaba en ningún frontera. Entonces, eso fue un verdadero problema. Yo quisiera referirles exactamente dónde se encuentra esto, para que pudiésemos ver algunos de los elementos. Aquí sí que quiero comenzar, señor director, y que usted comience conmigo. Voy a referir, hay una fotografía que les he compartido, la última, de Forteza, Forteza Ibarra. Forteza Ibarra, que ayer lo veíamos, era el director de tecnología y de, digamos, que de ese servicio de la tecnología y comunicación, algo así se llama, de la Procuraduría General de la República. Ese ciudadano está acusado de haber borrado. Una parte importante de este expediente refiere que hubo toda una operación para borrar cualquier cantidad de información dentro de la Procuraduría General de la República y también en las dependencias. No sé si están seguros, ese es, ese caballero que está ahí. Ese caballero se le acusa de que él mismo encabezó ese operativo borrado. Dice alguien que trabaja en la seguridad o algunas personas que trabajan en seguridad que se presentaba con discos duros externos que no eran de la Procuraduría, los sábados y los domingos, para copiar, se conectaba y copiaba. Creó, puso, puso algunas aplicaciones maliciosas que permitían tener el control de todo lo que escribían todos los empleados de la Procuraduría. O sea, ellos lo tenían controlado. Y yo debo recordar, y eso sí que quiero decirles, que en la Procuraduría existía esa impresión. La gente decía, cuidado que me van a ver, cuidado, o sea, como que cualquier cosa que dijeran por el teléfono y la gente escondía el teléfono. Y tú dices, bueno, pero tienen también como un delirio. No, no, delirio no. Sus teclados estaban vigilados, sus teclados. Ponían que si tú exponías cualquier cosa, habían algunas aplicaciones maliciosas que le permitían. Y lo que es más, dice que este señor, junto con otro, contribuyó a colocar unos dispositivos que después que se fueron de la Procuraduría General de la República, le permitía ver lo que escribían los fiscales y le permitía ver lo que se escribía en el área administrativa. Pero además, le permitía borrar, seguir borrando. Disco duro, era como que eran dueños de eso. Hay un aspecto, por ejemplo, en todo eso que tiene que ver, porque eso tiene que ver con el espionaje, con el borrado, con los cambios, y es que antes de salir copiaron las informaciones de 10 computadoras, de las principales 10 computadoras de funcionarios de la Procuraduría General de la República. Otros actos, por ejemplo, hay una certificación que está ofreciendo la Procuradora responsable del tema de las extradiciones, que es un tema delicado, porque ustedes saben que las extradiciones aquí son básicamente para delincuentes de alto perfil, y que ese departamento le borraron toda su data, toda su memoria, en 99.99%, que eso es 100%. Eso es como cuando te dicen que un hijo tuyo es 99.99, no vas a discutir el 0.01. Entonces, 99.99%, dice así, de que toda esa data fue borrada intencionalmente, además dice la Procuraduría que fue intencional. Borraron de antecedentes penales, borraron del área financiera, borraron historia de los fiscales, bueno, borraron todo lo que tenían las computadoras del Distrito Nacional, le encargaron un formateo de las computadoras de la Fiscalía del Distrito Nacional, apareció un usuario del mismo sujeto de Forteza en la Fiscalía del Distrito Nacional. Entonces, hay una de esas personas que fue colaborador de él, que aparece ahora como testigo, o sea, esa persona dice, sí, yo lo hice, yo lo hice, y por lo que yo puedo leer, puedo intuir ya que ese es un girón, no será tan, pero es un girón, está girando la cosa, dice, no, no, lo atraparon y está aportando. Hay varias personas que están en esa situación. Ese señor también fue señalado, el señor Forteza, tienen otra foto de él, otra mirada, es señalado por acoso sexual. Hay una joven, y ponga la foto de él, porque entonces le voy a decir la página al señor director, para que vaya determinando dónde está, le voy a decir para que la gente lo vea, porque eso es importante, porque para mí, ¿por qué para mí eso es importante? Bueno, no es un gran robo, no estamos hablando de que se robaron unos millones, estamos hablando, señor director, del punto 11 de la página 91, punto 11 de la página 91, donde está que este señor, presuntamente, acosaba sexualmente a empleadas de la Procuraduría General de su departamento, y hay una empleada en específico, que dice que le pidió un aumento de salario, y él le dijo que qué tenía para él, pero en términos sexuales, entonces aparece en varios casos, y eso es un delito, agravado de que sea en la Procuraduría General de la República, es página, como les decía, página 91, punto número 11, puede ser, sí, testimonio, o, ahí está, básicamente, si no lo encuentran, me dicen, no hay problema, hay una señora del soporte administrativo, que le pidió un incremento, y él le respondió eso, ahí se encuentra ese testimonio, ese es un testimonio que va a acreditar el Ministerio Público, y debo decir una cosa, y entonces sí que le pido que vengan conmigo, que estuve conversando, con personas, esta mañana, ¿no?, de la misma Procuraduría General de la República, qué pasó, que para mí, creo que probablemente la Procuraduría tenga que investigar, qué pasó cuando las mujeres hicieron la denuncia, cuando estos casos se denuncian, cuando a alguien se le denuncia algo, lo que suele pasar es que la gente se siente más libre para decir lo que ocurrió, o sea, la gente que tenía miedo, dice, bueno, ya esta estructura está cogida, yo voy a ir y aporto mi dato, entonces eso pasa, dentro de la Procuraduría, mujeres que decían ser acosadas por este ciudadano, fueron al Departamento de Recursos Humanos, donde una funcionaria, que no voy a mencionar su nombre, no figura en la, o por lo menos yo no la vi, y le ponían sanciones, es lo que me está manifestando, habían sanciones incluso, o sea, nunca se le hizo caso, hay casos como que aprovecharon para sus villas, para sus fincas, yo tengo por ejemplo, la página 140, finca en Monteplata, en la página 140, finca en Monteplata, ahí hay una finca, propiedad de una de las imputadas, que todo lo que se hizo, menos la piscina, se hizo con dinero de la Procuraduría, incluso con personal de la Procuraduría, se fingió que se estaba haciendo una obra, en la provincia de Hermanas Mirabal, que era de un, de un, ¿cómo se dice?, un juzgado, juzgado de paz, ese juzgado no se puso ni un clavo, pero todo, se llevó muchísimo producto, que no se sabe dónde fuera, la empresa Zunit, que es la que vende gasolina, reclama a la Procuraduría actual, el pago de más de 10 millones de pesos, por un combustible, que nadie sabe quién cobró, quién cogió, nadie sabe quién usó ese combustible, se tomaron unos, unas, FIAO, un combustible, después supuestamente se había pagado, y la empresa, mandó una carta a la Procuraduría, recientemente diciendo, que por un error, se notificó como pagado, algo que le debía, por lo tanto, están requiriendo a la Procuraduría, el pago de más de 10 millones de pesos, aparece consignado, ahí en ese punto aparece, se gastó 420 millones de pesos, durante los cuatro años, de Jean Alain Rodríguez, en pertrechos y cosas militares, eso está consignado, en la página número 98, señor director, en la página 98.27, ahí está consignado, el pago de esos 420 millones, millones de pesos, que se utilizaron para, básicamente, dice que no está, que no está muy claro, nos fuimos, hay un contrato, que fue rescindido, por la Contraloría General, de la República, que es el contrato, del que yo les hablé, que tenía que ver con, los vehículos, y demás, si, si, bueno, si vamos a todo lo que, lo que está, vamos a encontrar, una, como, como en demasía, documentos, testimonios, está el testimonio, de ese fiscal, de la provincia de Independencia, porque el fiscal, hizo algo irregular, él sostiene, que se reunió, con Jean Alain Rodríguez, y que él le dijo, oye, tú me ayudas en esto, tú me haces un favor, emite una certificación, de que tú tienes ese equipo, para vigilar la frontera, el fiscal lo emite, entonces, meses después, ya cuando, al echarse las palomas, le dice, ok, te voy a mandar el equipo, le mandan el equipo, le llamaron, le vamos a mandar el equipo, a un acto, de que, ese equipo va, para entregarlo, entonces, a la procuraduría, y la persona, que recibió el equipo, es testigo también, y el fiscal también, yo me imagino, que el fiscal dice, bueno, yo no me voy a llevar un lío, y no voy a guardar el secreto, decidió no guardar el secreto, el fiscal, porque seguro se dieron cuenta, y dijo, ay no, no, yo ese secreto no lo guardo, y entonces, va a ir a decirlo, al tribunal, también está, el, el, hay un, en la provincia de Oruco, un jefe de corte, lo mismo, en la provincia de Hermanas Mirabal, lo mismo, o sea, fiscales, encontraron muchas pruebas, de cosas compradas en fiscalía, en entidades asociadas, a los mismos imputados, todas las figuras, compras en la fiscalía del Seibo, la romana, Hermanas Mirabal, y todo eso, un sujeto de los imputados, apareció en una empresa, que vendió millones, y esa empresa, quien la dirige, es su hijo, o sea, muy, dicen que la medusa, no piensa mucho, entonces, yo creo que por eso le pusieron, eso no está como bien calculado, porque eso está, eso está un poco, malo, todo, con el poder, pero un poco, no tiene como esa, esa, esa elegancia, de quien piensa, y articula una cosa, para que de brega, digo, le daría brega a alguno, porque uno nunca sabe, pero, lo noto como muy, muy expuesto, después yo le voy a seguir contando de esto, tenemos alguna, una mirada distinta, de ese proceso, en el día de hoy, yo voy a ir a la pausa, regreso de una vez, para contarles algo más, de eso, en la vez, de eso, y de eso,